¡Bien! Futbolero volvimos con los desafíos por la cancha En este caso jugamos contra Alexis, contra Barderos FC Seguro lo conocen, Camada de uno, le da con un caño ¿Todo bien papá? Está tranquilo amigo Bien, gracias papá por venir acá, por jugar, vamos a jugar por la cancha, con tu equipito. ¡Eh! ¿Cómo me fijas? ¡Eh! ¿Cómo me fijas? ¡Eh! ¿Cómo me fijas? No, no, pero porque vos decís que es un equipo tranquilo. Ah, claro, es un equipo mil de buenos pibes también, o sea, no es que traigamos el fútbol potrero, tranquilo, para jugar. Fíjate que la una y después juegan la pelota. Da igual, así que hoy vamos a ver que sale y vamos a ver que capaz te va con un caño yo en este video, eh. ¡Comienza el partido! ¡Vamos! ¡Bien, Juli! 1–0 paraочblicos. ¡Ahora, Juli! ¡Aca! Bien Armas o caña Armas o caña ¡Bien! ¡Bien! ¡A la vuelta! Colpase, fondo derecha ¡Bien! ¡Bien! ¡Epa! ¡Eh! Afuera está Dalot, coloca al centro Dalot Si te gusta el fútbol, suscríbete. No seas sortiva que es gratis Llega el primer gol de Vardero CFS 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 ¡Gracias! Final del partido, victoria cómoda para preingles y ahora va a hablar el técnico. Bolívar Dete, ¿cómo nos viste? Bien, bien, gracias a Dios, bien. Como todos los partidos, tenemos solo el altibajo, pero de a poquito vamos llegando y vamos a lograr lo que yo quiero, o lo que queremos nosotros de equipo. ¿Quién fue la figura hoy? La defensa, la defensa. Tuviste bien el arco. Este arco me cuesta, es más difícil. Sé que dijiste que los arcos grandes te cuesta. Si sos arquero, tenés que acerquer a cualquier arco. ¡Anda cagada! Aguante boca, papá. No, esta parte no la ponemos. Aguante boca.